Ella durmió al calor de las mansas Y yo desperté queriendo soñarla Algún tiempo atrás pensé en escribirle Que nunca sortié las trampas del amor De aquel amor de música ligera Nada nos libra, nada más queda No le enviaré cenizas de rosas Ni pienso evitar un roce secreto Y aquel amor de música ligera Nada nos libra, nada más queda De aquel amor de música ligera Nada nos libra, nada más queda 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 Meses navegando Tierra a la vista Todo volverá Todo volverá a ser como fue Y cuando salto de cubierta Y me abandona La corriente Y me abandona 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 Nuevas formas crecen, son tan atractivas Quiero descansar de todo ayer Y voy flotando por el río Voy envuelto en la corriente Ponme al agua Voces que se agitan Ponme al agua Barco a la deriva ¡Déjenme en el agua! Y voy flotando por el río Y voy flotando por el río Voy envuelto en la corriente Ponme al agua Voces que se agitan Ponme al agua Barco a la deriva Amaneció Abre los ojos Me iré con esas olas No estés preocupada Todos gritarán ¡Hombre al agua! Veoso Bebero mal Voces que se agitan Fombre al agua Con las olas Paloo a la deriva ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Soy un profanador Estoy desafiando al tiempo Ya ves mi transgresión Es procurar tenerte El cielo entiende que mi obsesión Está llegando a un límite Y el desierto, al menos hoy No parece, no parece tan suel Es encontrarme en cualquier lugar Y ya lo sabes, nada es casualidad Tu misteriosa forma me lastimará Pero a cada segundo Estaré más cerca Paralizándome Jamás podré esperarte Y no tengo lo que esperar En un altar de sacrificios Solo meterme en tu ritual Solo meterme en tu ritual Y descifrar tu enigma Tal vez no hablar de más El silencio El silencio no es tiempo perdido El silencio no es tiempo perdido Puedes encontrarme En cualquier lugar Y ya lo sabes Y ya lo sabes, nada es casualidad Tu misteriosa forma me lastimará Pero a cada segundo Estaré más cerca Más, más Y ya lo sabes Y ya lo sabes Y ya lo sabes Y ya lo sabes Desafiando al rito Destruyendo mitos Destruyendo mitos Unions Montaje Unions Unions Sueles encontrarme en cualquier lugar Y ya lo sabes, nada es casualidad Tu misteriosa forma me lastimará Pero a cada segundo estaré más cerca Más, más Y desafiando al ritmo Destruyendo mi voz Desafiando al ritmo Destruyendo mi voz Hey, hey Oh ¡Gracias! 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 Ella durmió al calor de las masas Y yo desperté Queriendo soñarlas Algún tiempo atrás Pensé en escribirle Que nunca sortié Las trampas del amor De aquel amor De música ligera Nada nos libra Nada más queda No le enviaré No le enviaré Cenizas de rosas Acenas de rosas Ni pienso evitar Ni pienso evitar Un roce secreto Ni pienso evitar De aquel amor De música ligera Nada nos libra Nada más queda guitar solo De aquel amor, de música ligera Nada nos libra, nada más queda Nada más Nada más queda Nada más queda Nada más queda Nada más queda De aquel amor, de música ligera 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 Meses navegando Tierra a la vista Todo volverá a ser como fue Las luces en la costa Son faros del pasado Todo volverá a ser como fue Y cuando salto de cubierta Y me abandono a la corriente De aquel amor, de música ligera De aquel amor, de música ligera Son tan rápida Quiero descansar de todo ayer Y voy flotando por el río Y voy flotando por el río Voy envuelto en la corriente Confear agua Voces que se agitan Confear agua Barco a la deriva Déjenme en el agua Y voy flotando por el río Hoy envuelto en la corriente Voces que se agitan Hombre al agua Marco a la deriva Amaneció Abre los ojos Mire con esas olas No estés preocupada Todos gritarán Hombre al agua Voces que se agitan Valpara a la deriva No estés preocupada 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 Soy un profanador Estoy desafiando al tiempo Ya ves mi transgresión Es procurar tenerte El cielo entiende que mi obsesión Está llegando a un límite Que el desierto Al menos hoy No parece No parece tan Sueles encontrarme en cualquier lugar En cualquier lugar Más y más Paralizándome Jamás podré esperarte Y no tengo lo que esperar En un altar de sacrificio Solo meterme en tu ritual Y descifrar tu enigma Tal vez no hablar de más El silencio El silencio No es tiempo perdido Sueles encontrarme En cualquier lugar Y ya no sabes Nada es casualidad Tu misteriosa forma Me lastimará Pero a cada segundo Estaré más cerca Más 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 Desafiando al ritón Más Más Destruyendo mitos Más 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 Música Sueles encontrarme en cualquier lugar Música Ya lo sabes, nada es casualidad Música Tu misteriosa forma me lastimará Pero a cada segundo estaré más cerca Más, más de un futuro Y desafiando al ritmo Música Desafiando al ritmo Música Destruyendo un rito Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.